Eres la princesa que siempre soñé, combinación perfecta no sé cómo fue De tu sonrisa hermosa yo me enamoré, te escribo esta canción para que sepas que Aunque tú no me quieras como yo a ti, en tus ojos marrones yo me convencí Que eres la razón de todo mi existir, el único objetivo tú eres para mí Y es tu belleza que enobre a mi cabeza Un amor como el que existe no hay igual Siento tristeza, que me voy dando cuenta Que el amor que yo te pido no va a llegar Jamás Te has convertido en una obsesión, un estrequismo del corazón Por más que quieras acéltalo hoy, es muy difícil decirte no Sé que tú no eres para mí, bebé bonita, dime que sí Hoy ese amor que siento por ti, sé que sin ti no voy a vivir No, no, mi amor Y estás sonando con estilo En mi corazón escribo esta canción para demostrarte lo que siento yo Pensé que tu respuesta siempre sea no, mi corazón aún late y solo por dos La vida sigue y no quiero aceptar, que nunca a tu lado volveré a estar Escúchame bien lo que te voy a explicar, que nunca a tu lado volveré a amar Y es tu belleza que enobre a mi cabeza Un amor como el que existe no hay igual Siento tristeza, que me voy dando cuenta Que el amor que yo te pido no va a llegar Nunca más Nunca Mi vida entera dedicaré Buscando cosas como el porqué Leyendo historias de cómo fue La razón es que ya no estés Aunque tú nunca vas a entender Que si no estás voy a enloquecer Y a mí me quedo hoy agradecer Por haber sido mi gran mujer Oh yeah Mujer 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 Y estás sonando con estilo El desafío Uruguay Hacia pro music Me da calidad musical Ha ha Beat Studio